¡Suscríbete al canal! Unos auriculares que se han comparado bastante con los UrbanFam, lo que pasa es que el conector es distinto, este es de dos pines, el UrbanFam es de MMCX, tipo MMCX, que tampoco es así, tiene una fama muy buena. Y como vemos es una construcción completamente en metal, de dos piezas, bastante bien ensambladas, no he visto por internet ni he leído nada sobre que se hayan caído y se hayan partido, o sea que buena construcción en principio. También vemos que la zona trasera tiene como espacio, bueno, dos huecos para que respire el driver interior, tiene también esta zona de la boquilla metálica también. Así que una buena construcción para este auricular, digamos que tiene un sonido, o dice, se dice que tiene un sonido muy parecido al UrbanFam. Así que en cuanto a construcción, buena construcción, como ven, yo os he dicho, metálica completamente, y eso, conector de dos pines. También os interesará saber un poco más sobre su ergonomía y comodidad. Y a mí estos me han parecido muy ergonómicos y bastante, como la ergonomía es bastante buena, encaja muy bien en el oído, se meten bien, al tenerlos dentro del conducto auditivo no se mueven, se introducen bastante, bastante dentro del conducto auditivo. Así que una ergonomía bastante buena, de las mejores casi que he encontrado en auriculares, que eso, que encaja bastante bien. Quizás la forma no sea la más ergonómica, al menos en el molde que podemos ver de los Triple Wing. Pero sí que es verdad que al menos en mi oído ha encajado bastante bien. No tiene la forma interna del oído, pero yo creo que tampoco es necesario ni le hace falta. Son auriculares que tampoco son muy grandes, son más o menos un poco discretos, no son de los más pequeños que he encontrado, como los Blue Mini, que esos son enanos. Pero sí que son unos auriculares pequeños. En cuanto a su comodidad, es una comodidad bastante buena, también es de las mejores que he encontrado. Después de varias horas de uso no se notan en el oído ninguna molestia, ni que se nota, bueno, se nota que llevas unos auriculares. Quizás no son los más cómodos que he probado, pero sí que se nota que llevas unos auriculares cómodos, que no te van a molestar durante horas y que puedes tenerlos el tiempo que quieras. Otro apartado interesante, yo creo que es el tema del sonido. Bueno, en cuanto al sonido, aquí se han comparado mucho con los, bueno, estos Triple Wing con los UrbanFam. Y es que su sonido es muy parecido. Bueno, yo quizás encuentro que estos auriculares tienen un sonido un poco más detallado en todas las frecuencias. Los graves, tienen buenos graves, con buena presencia. Yo creo que un poco mejor que los UrbanFam, pero por debajo de los Bloom BL03. Los medios también tienen buen detalle, buena presencia, se notan presentes, no se notan retrasados con el respeto de las otras frecuencias. También, eso, unos medios bastante buenos. Y en cuanto a los agudos, quizás sea el punto débil que he encontrado estos Triple Wing. Bien, sí que es verdad que son muy parecidos a los UrbanFam, muy detallados, se puede encontrar buen detalle en toda la frecuencia de agudos. Pero están más adelantados que los UrbanFam. Los UrbanFam están más controlados, aquí están un poco más adelantados. Quizás hay alguna persona que pueda llegar a molestarles, pero bueno, yo el tiempo que los he estado usando no me ha molestado para nada. Pero sí que deciros que los agudos, sí que tienen un poco más de presencia que el resto de frecuencias. Así que comparado su sonido con los UrbanFam, yo creo que es muy similar a graves un pelín más presentes. Tampoco es muy exagerado. Y los agudos también un poco más presentes. Quizás el sonido un poco más en V que los UrbanFam. Pero bueno, comparado con los UrbanFam, es un sonido muy similar. En cuanto a los complementos, os puedo hablar de, por ejemplo, el cable que nos viene con él. Que me ha recordado mucho el cable del Team Hi-Fi T5. Porque es muy similar, yo casi lo veo idéntico. El del T5 quizás sea ligeramente más grueso, pero es muy similar. No es un mal cable, está bien. Yo no creo que haga falta cambiarlo ni nada por el estilo. Pero con terminaciones metálicas, como ya os he dicho, de dos pines. También la zona del que encajara, bueno, la zona del Jack de 3,5 en metálica. Buena construcción, chapado en oro. La zona media también metálica. Con el deslizador, por si acaso, monitorizamos canciones para poder eso ajustarlo. O sea que es un detalle que viene bastante bien. Así que un cable que quizás no es de los mejores, pero es un buen cable. No es un cable como el que suele traer, por ejemplo, los Blum o los anteriores Blum. Que ahora el cable es un poco mejor, pero bueno, un buen cable. Que la verdad es que no recomiendo cambiarlos para nada. En cuanto a las puntas, bueno, nada del otro mundo. Son puntas cómodas, que están bien, sellan bien, funcionan. Funcionan, pueden ser mejores, sí, pero bueno, estas cumplen su cometido. Si tenéis unas SpinFit o otro tipo de puntas, por ejemplo, las de MemoryFoam, quizás controle un poco más esos agudos en esos auriculares. Por si sois de los que os molestan un poco los agudos. Así que colocando puntas de MemoryFoam, esos agudos se reducirán. Pero con las puntas que nos vienen, que son tres pares, media, grande y pequeña, yo creo que es de sobra. Como ya os he dicho, buen sellado, que no necesitaréis cambiar. Y para terminar, enseñaros esta pequeña caja de transporte, que nos vienen con estos Triple Wing. Que es rígida, está bastante bien. Nos viene también esta pequeña correa, por si queremos colgarlo del cinturón o de donde queramos. Nos viene también un pequeño bolsillo para que podamos meter puntas, por ejemplo. U otro cable. Así que una caja de transporte que está bastante bien. Es rígida, es pequeña, no es muy grande. Y que se agradece que nos venga con estos auriculares el precio que tiene. Estos auriculares tienen una impedancia de 16 ohmios y una sensibilidad de 104. Por lo que he estado probando en mi Pocophone F1, el Sanlin M0, el AP200, el NFB1128 y el SP200. Que son todos, bueno, o el móvil es el Pocophone, luego tengo los DApps. Y para terminar el NFB con el SMSL, que es un equipo de sobremesa. Con todos ellos han funcionado muy bien. Lo muevo bastante bien, incluso el Pocophone sin ningún dongle lo amplifica bastante bien. Son sensibles, no son de los más sensibles que he encontrado. Pero sí que podéis sacarle todo el partido a estos auriculares, estos Triple Win TC01. Así que en cuanto a sensibilidad y para poder moverlos en dispositivos, no vais a tener ningún tipo de problema. El precio de estos auriculares es de 42 euros, 42,36 creo recordar. Bueno, ya sabéis que el precio varía a veces, a veces sube, a veces baja. Y además ahora debéis tener en cuenta que por lo menos en España ya se nos va a empezar a cobrar el IVA. O sea que el precio puede que sea superior cuando vayamos a comprarlos. Pero eso tendréis que verlo cuando vayáis a AliExpress, que es la página donde estoy diciendo el precio. Y miréis la zona final donde hay que realizar el pago. Auriculares, que yo creo que merecen la pena. También están los ZX ahí con estos auriculares. Entre estos dos quizás me dedican temas por los ZX, porque son un poco más equilibrados en el sonido. Los graves quizás no sean el mismo grave que tienen estos auriculares. Pero sí que los ZX tienen un buen grave. Y los he encontrado un poco más detallados los ZX que estos Triple Win. Pero bueno, también es cuestión de gustos. Si os gusta más el aspecto, el look de los ZX, bueno, pues comprar los ZX. Si os gusta más este tipo de look así brillante, pues comprar los Triple Win. Que es un sonido muy similar a los Urban Phone. Así que, para hacer un breve resumen. Auriculares con buena construcción. Muy buena ergonomía y comodidad. Y que no deberéis de cambiar ni puntas ni cables. Así que, unos auriculares bastante buenos que os recomiendo comprar si estáis dudando entre los Urban Phone y estos. Ya que los Urban Phone, al tener MMCX, pues puede que os eche un poco para atrás. Estos, al ser de dos pines, no tendréis ningún problema. Así que, bueno, yo creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda ya sabéis hacerme en los comentarios. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Y como siempre, en este apartado, bueno, en esta parte del vídeo os voy a enseñar cómo quedan puestos. Deciros que es bastante fácil de colocar los cables. Porque el rojo, el que tiene terminación roja, nos indica que es el derecho. Incluso, bueno, tenéis que ver que la punta queda hacia delante del cable, etc. Ese sería el derecho. Y el azul, bueno, azul, este no sé exactamente azul, pero bueno, no viene ningún color. Yo sí, el rojo derecho y el que no viene color izquierdo. Así que es muy sencillo de saber cómo colocarlos. Se colocan de forma bastante rápida y sencilla. Se llaman bastante bien. Y como veis, no sobresalen demasiado. No llaman mucho la atención. Sí que es verdad que al ser así un color plateado, sí que puede llamar un poco la atención, por ejemplo, en sitios donde haya mucha luz o, bueno, exteriores. Y no tener un color más oscuro, pues hace que sobresalga un poco más. Pero bueno, tampoco es que sean auriculares muy grandes y que resalten mucho su presencia. Así que, como os he dicho, buenos auriculares, bastante comparables con los CurvanFan. Y que, bueno, el sonido, esto, agudos y graves, está un poco más realizado que los CurvanFan. Depende de vosotros, bueno, si soportáis los agudos o no, el poder comprarlos. Bueno, pues, que nada, que yo creo que esto es todo. Que veáis otros vídeos, otros canales, que comparéis los análisis, lo que opino yo, lo que opina otra gente. Y nada, que absorbéis vuestra propia opinión sobre estos auriculares y si os interesa o no. Pues nada, que ya sabéis que todavía está por ahí fuera el virus. Y tener cuidado porque tenéis que protegeros en todos los sitios y en todos los lugares, si ya sabéis a qué me refiero. Nada, que ya se ha acabado. Que ya me voy. Bueno, nos vemos. Adiós.